Tenemos que invertir más tiempo en preparar a mi amigo para lo que va a venir. Tenemos que aprender a cómo negociar, cómo cambiar la cabeza de otra persona. Lo estoy haciendo con Miguel García, que lo conozco, venimos haciendo negocios hace años, que conozco a la señora de él, conozco a la mía, entonces tengo que prepararlo a Miguel García. Tengo que hacer un esfuerzo extra en la preparación de lo que voy a decir. Hay un paso previo de la persuasión que yo tengo que hacer. No puede ser tan directo porque puede herir la relación. No tengamos miedo en hacerle entender a la contraparte de que el trabajo de él vale mucho y el dinero que le estamos pagando también vale. Siempre es bueno, cuando estamos con un amigo o estamos con una relación a largo plazo, tomarnos ese tiempo de explicar, tomarnos ese tiempo previo. Te tengo que dar una mala noticia. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero es una decisión que yo creo que, si bien yo no puedo no estar de acuerdo, me gustaría no hacerlo, también veo la parte positiva de que estamos creciendo, estamos en esto, en los presupuestos, también veo esto. Entonces voy a decir, ¿qué me estás diciendo, Pablo? No, no, quiero decir esto. Entonces voy, trabajo estratégicamente para persuadir a la persona que lo que yo tengo es lo mejor y es así y es así. Y tenemos que hacer. Entonces va a poder seguir siendo amigo, va a poder seguir entendiendo de que los números no cierran, esto no cerraba, pero es difícil, es difícil. Y la amistad tenemos que hacerla y tenemos que construirla para que aceite y acelere la confianza, no para que baje el precio. Pues si yo hago la confianza para que baje el precio, la amistad va a... Perdón, si utilizo la amistad para que baje el precio, va a bajar la amistad. Va a bajar la amistad. Pero si yo uso la confianza para acelerar el acuerdo, para acelerar y en vez de darte 10, no, 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 hermano, tenemos 12. 12 por cada metro, tenemos 12. No, 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 es tuyo. Sí, pero necesitaría esto, lo otro, necesito ya que cortes y que mandes. Bárbaro, listo, listo, cortamos y todavía no hice los papeles, sigo trabajando, sigo entendiendo qué sé yo que lo otro y aparecen tus camiones, porque ya lo hablamos. Esa es la confianza, la confianza que acelere todo lo otro, pero no prostituyamos la confianza para trabajar el precio, que ese es el núcleo de la amistad, la amistad te da esa confianza. Cuando la gente quiere suerte en una negociación, lo que les digo, tenés buenas relaciones, llamás a la gente, manténés a amigos en WhatsApp de otros países, te contactás con ellos, hacés favores internacionales, hacés esto, te comunicás o locales, te comunicás con la gente, porque cuando queremos tener suerte, es la gente la que nos trae la suerte. Por eso se juegan los cuatro puntos, esas cuatro estrategias que nos hacen entender, que nos ayudan a cómo nosotros podemos, sí, cómo podemos cambiar la idea de otra persona. Punto número uno, ¿Vos viste cuando trabajas con ese sábelo todo? ¿Viste ese sábelo todo? Sin decirle a narcisista, pero lo saben todo. ¿Qué pasa? Ellos no saben lo que no saben. Por eso es que lo saben todo. ¿Cómo llegamos a ellos? En vez de tratar de ser yo también un sábelo todo, y mostrarle todo, donde él se siente atacado, donde él se siente a la defensiva, lo que tengo que hacer es buenas preguntas. El punto número dos, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? ¿Viste los obstinados? Esta gente está en control, todo es su voluntad, ¿no? Todo está ahí. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Lo que la va a hacer abrirse, lo que la va a hacer que vos puedas trabajar con ellas, es que vos les muestres a ellos una historia, ¿no es cierto? Vos les muestres el comienzo de una historia, vos les muestres algo donde ellos formen parte. Y el ejemplo está en que los productores de Hollywood, en vez del productor de Hollywood, ¿no es cierto? Cuando te tiran una idea, en vez de venir a tirarte toda la idea desarrollada, ellos te tiran algo para que vos vayas metiendo ideas y vayan juntos armando la película. Y de esa forma, ambos estamos comprometidos, ambos vemos el proyecto, ambos hemos participado. Esa es la mejor forma. Entonces, cuando estás con un terco, cuando estás con un obstinado, busca, no decirle qué tiene que hacer, porque estás limitándole el control. No le digas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque él le estás limitando su voluntad. ¿Cree que el todo está ahí? Si no, ayúdalo, tira ideas, tira esto, y anda desarrollándolo junto con él, si querés que tu proyecto tenga éxito. El punto de lo tres, ¿no es cierto? ¿Vos viste que muchos hablan de elogiar al narcisista? Porque da resultado. Cuando vos encontrás y sabes las partes fuertes de él, y esas partes fuertes vos las elogias, eso lo hace sentir bien. ¿Dónde tenemos que hacer eso? ¿Dónde tenemos que elogiarlo? Bueno, lo que está demostrado, lo que está estudiando, es que demostrarlo al principio y mostrarlo al final. Eso es brillante, que nos demos cuenta que si yo quiero convencer al otro, las partes claves van a ser los elogios al principio y los elogios al final. Porque al principio es donde está el choque, ¿no? Lo explico en el libro, el choque de Marcos, donde yo pongo, hablo, le digo, y que el otro, el otro tiene miedo de que yo me vaya a llevar algo de él. Entonces, hay un pequeño choque de ideas. En toda negociación hay un choque de ideas. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Entonces, en ese choque, ¿no es cierto? Si es un narcisista, trabajo de forma tal de que él se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta de que hay algo para él que yo lo respeto, que yo lo admiro. Eso va a hacer que la persona, ¿no es cierto? Se sienta cómoda y esa le va a dar estabilidad a su autoestima, que te va a ayudar a lograr lo que vos querés. El punto cuatro, ¿no viste las personas desagradables? Que por lo general, esas personas desagradables se ve en los argumentos, ¿no? Son desagradables, están listos para pegar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona, este, muy exitosa, esta persona, o, 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 o bueno, que se cree que tiene, que tiene eso, muchas veces, el, el problema está en que esta persona ve, obtiene, está, ¿no es cierto? Como que la energía, le está generando energía el hecho de que haya un conflicto. Entonces, ven el conflicto y le da la energía a ir hacia eso. o ven, o son personas competitivas y ven a alguien que es competitivo y van a aplastarlo. Entonces, tenemos que, ¿cómo nos posicionamos con eso? Tenemos que tratar de que no, no generar esa energía. No generar, trabajar de forma tal de que, entenderlos y hacer buenas preguntas, dar elogios, ¿no es cierto? Ayudarlo a él que participe para evitar que estés en energía y también esté en vos. Y si tú estás agresivo en contra y estás buscando conflicto, estás buscando eso, podés empeorar el problema. En mi libro, este, tenés muchas más ideas y desarrollo de todo ese tipo de cosas, como, como dar la sensación de control a alguien para que no levante, ¿no es cierto? La defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos. Los felicito de estar viendo, de creer, ver, crecer como líder. Póngame qué preguntas quieren, ¿cuáles son las preguntas que te interesaría aprender más de acá, del canal? Está este canal para nuestra comunidad. Suscríbete, baja una hoja para prepararte, eso ayuda muchísimo. La preparación es clave en toda negociación y te invito a que veas otro video de la empática historia persuasiva y también sobre este artículo. Hay un masterclass y hay otro video sobre how to change anyone's mind, cómo cambiamos a la gente. Te va a ayudar a seguir trabajando en esto porque esto es uno de los mejores secretos que podés aprender este año. Mejores secretos de darte cuenta porque los grandes problemas nacen cuando no comprendemos este tipo de acuerdos. Fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver otro video.